Muchísimas gracias por estar presentes. Acabamos de mantener una reunión con personal del COE provincial y del COE regional Punilla. Me acompañan el director de Defensa Civil Provincial, Diego Concha, y la directora del Hospital Domingo Funes, la doctora Sonia Nieva, y encargada del COE regional en este momento. Bueno, manteniendo esta reunión para informarnos y seguir trabajando juntos en este procedimiento que venimos haciendo desde el primer momento, sabemos que nuestra localidad tiene 7 casos de COVID positivos, con el lamentable fallecimiento de una vecina. En todos los casos venimos trabajando desde el primer momento, aislando a cada una de sus familias, realizando hisopados, trabajando en la investigación y el estudio de lo que son los nexos epidemiológicos que vienen teniendo. Lo venimos haciendo también con el Ministerio de Salud de la provincia. La situación de nuestra localidad al momento ha dado 30 hisopados negativos, los 7 positivos que les mencionaba, y bueno, tenemos solamente en este momento uno solo en estudio, que es de la localidad de San Esteban. Bueno, si tienen alguna pregunta o quieren... No, tengo el nombre de ustedes a los resultados de esta reunión, y el motivo de que... ¿Quería hablar de odio? Bueno, buenos días. Desde el COE central, que está comandando toda la pandemia a nivel provincial, y por directivas del señor gobernador, se armó el COE central en un primer momento, donde están todos los organismos y fuerzas, tanto nacionales como provinciales, interactuando, todos los ministerios, con un representante a disposición y trabajando permanentemente desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas todos los días. Y también por directiva del gobernador de la provincia, se puso en marcha los COE regionales, que son 7. En este caso, está habilitado y en marcha el COE de los departamentos Punilla y Cruel Eje, que está comandado por la doctora Nievas, que a su vez es la jefa y la directora del hospital Domingo Funes, hospital que para la región de Punilla y Cruel Eje, se ha dispuesto para todo lo que sea pacientes para COVID-19. Obviamente, hoy estamos en la cumbre, por directivas también del COE central, que es donde estamos participando, para interiorizarnos, ver los avances y todo el trabajo que viene haciendo desde que se conoció el caso cero en la cumbre, por parte del municipio, ha estado trabajando permanentemente toda la gente de epidemiología de la provincia de Córdoba, que ha hecho un trabajo muy prolijo, muy serio, y obviamente, seguramente ahora la doctora Nievas va a ampliar el tema, pero llevarle tranquilidad a la comunidad de la cumbre y la región, porque el trabajo que se ha hecho es realmente muy prolijo, está todo basado en protocolos, obviamente, respetando todas las directivas que el COE central le da a todo el territorio provincial. Señor Chastro, ¿hay un nuevo protocolo a partir de ahora y puede estar realmente en la cumbre o si sigue más bien el mismo? No, lo que hemos abordado, sobre todo los temas de algunas dudas o inquietudes que pueda haber de la parte sanitaria, de la parte para poderle darle respuesta o ir ampliando quizás el sector que haya que ir viendo si ha habido algún otro contacto y demás, para poder evacuar cualquier inconveniente que haya con respecto a alguna otra persona contagiada, que hasta el momento no ha ocurrido. Estamos con el personal policial y de seguridad ciudadana del municipio de la cumbre tratando de intensificar lo que son los controles, sobre todo en los accesos principales, que es el acceso por la calle San Martín, la calle Bartolomé Jaime, que une con los cocos, y el acceso sur del ingreso a la ciudad de la cumbre. Y obviamente, entre todos, interactuar, evacuar dudas que pueda haber, vuelvo a repetir, sobre todo para que los protocolos, que ya hay más de 22 protocolos escritos desde el COE central y que le han sido entregados a cada uno de los COE regionales, es evacuar cualquier duda, por eso hoy, por directivas de los ministros y del ministro, sobre todo, Diego Cardoso, quien lidera, porque esto es un problema sanitario y todos nosotros estamos alineados a la directiva que nos está dando el Ministerio de Salud, es que hoy vinimos acá a la cumbre por estos siete casos positivos que ha habido, y a intensificar, sobre todo, algunos controles y decirle a la comunidad que hay que acatar las órdenes, que la mejor vacuna es quedarnos en nuestros hogares y realmente cumplir el decreto presidencial que es mantenernos en cuarentena en nuestras viviendas. Mucha gente preocupada por estos casos de la cumbre y se preguntaba después la cumbre quedará aislada esa barcelera que es mantenida. No, en absoluto, no va a quedar la cumbre aislada. Vuelvo a repetir, también tiene que ver con lo que es Semana Santa, que desde el Ministerio de Seguridad y con el Estado Mayor Policial hemos estado trabajando por el inconveniente de que seguramente gente, no solamente para esta zona que es muy turística, sino para otros valles turísticos como puede ser Tras la Sierra o Calamuchita de gente que se quiera trasladar por tener viviendas de fin de semana o querer pasar Semana Santa en estos domicilios, obviamente hay que respetar a rajatabla el decreto presidencial de mantenernos en nuestros hogares y por eso se va a intensificar los controles a los accesos a la cumbre, pero de ninguna manera va a haber un impedimento para que la gente siga circulando en los horarios ya preestablecidos para que ya puso el municipio para realizar compras y demás, bajo ningún punto de vista vamos a cerrar totalmente la cumbre, eso hay que desmentirlo totalmente. Doctora, ¿cómo están los casos de la cumbre de la cumbre? La evolución de los dos casos que tenemos es favorable el señor pasó a sala común, la señora permanece en sala común y la evolución es favorable. Hay que recordar que en el informe que dábamos en el día de anoche tenemos dos pacientes que se encuentran en el hospital domingo funes en sala común, dos pacientes que se encuentran realizando el aislamiento controlado en su domicilio en buen estado de salud y bueno, son los que no... Y a la espera de un caso sospechoso de sanidad. Sí, tres personas que se encuentran con una que estuvo internada en el hospital domingo funes y que bueno, en el día de ayer le dieron el alta. Desmentir, como hizo Diego, la situación esta que por mensajes el día de anoche se informaba que iba a venir el ejército y todos por eso siempre pedimos que se comuniquen y se informen con medios oficiales que lo hagan de esa manera y solicitarles una vez más como dijo Diego hace un rato también el quedarse en casa. Vemos en nuestra localidad cada día personas y por eso acudimos a los controles que estamos realizando los vamos a intensificar adultos mayores que están en la calle que sabemos que tienen familia o también desde el municipio hemos brindado un teléfono que lo pueden encontrar en la página municipal con un servicio y una ayuda a estas personas mayores que no tienen algún familiar que les pueda hacer las compras ayudándolos también acercándonos a ellos y a las familias y a todas las personas pidiéndole que traten de organizarse y que un miembro del grupo familiar salga por día o se intensifiquen digamos la organización en los diferentes días para no estar tanto en la calle bien el cohe regional que está funcionando actualmente en Santa María de Punilla abarca el departamento de Punilla y de Cruz del Eje nosotros tenemos como hospital de referencia para COVID es el hospital Domingo Funes es un hospital que en este momento lo hemos sectorizado tenemos un sector que es el Ala Sur dedicado a todos los pacientes febriles tenemos consultorios febriles con atención de 12 horas con profesionales en donde se hisopa a la población una guardia pura y exclusivamente de febriles la terapia que está dedicada a los pacientes COVID estamos en este momento con 11 camas abiertas con 11 respiradores o sea 11 camas críticas y después tenemos un internado que en este momento estamos con 28 camas y bueno tenemos posibilidades de ampliación de ser necesario con respecto a personal hemos tenido un incremento en el recurso humano ha ingresado personal de enfermería personal médico y con respecto a los insumos también tenemos un incremento de insumos ese es nuestro hospital el que va a internar todos los pacientes COVID de la región Doctora en las penchas del sistema pasó en el índice o en el caso ¿en qué pese se habla de mediados de abril? Posiblemente tengamos una situación particular ya empiezan los días de frío seguramente vamos a tener una situación particular en donde vamos a tener COVID hoy no hay circulación de COVID hoy solamente son los casos de viajeros o de contacto estrecho hoy no hay circulación pero sí como todos sabemos a partir de los primeros fríos empieza la circulación de gripe influenza y en los más chiquitines todo lo que es virus si sea el ser respiratorio o sea que creemos que va a haber una gran afluencia de pacientes bueno es algo una inquietud que se va a llevar también al COE central que bueno lo están determinando pero entendamos que es un sanatorio privado una clínica privada que atiende en primera instancia más allá del trabajo que venimos haciendo de manera conjunta bueno esta persona tiene en cápita y trabajo corredor sanitario en la ciudad de Cruz del Eje por eso se derivan a ese sanatorio y en caso de detectarse una vez que se detectan si se traslada al hospital domingo june que es el centro de referencia yo la última pregunta para Javier el 3 hay mucha actividad documentaria en redes sociales que hay que exigen en los medios de defensa queremos conocer a personas que están siendo enfermas o infectadas para la población no para eso la instalación no es nuestra realidad y podemos hacerlo no 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 el paciente hay que resguardar siempre al paciente es la seguridad que tiene el paciente no se puede hacer público no corresponde no corresponde estamos violando la intimidad de las personas no corresponde nosotros estamos dedicados trabajando para salud en este caso puntual y no corresponde dar a conocer los casos vamos a decir hay tantos casos en tal lugar pero no nunca vamos a revelar la identidad de la gente a los pacientes se los cuide se los protege yo creo Sergio de que en este momento que estamos viviendo todos los argentinos y en particular nuestra provincia creo que por ahí y lo hablábamos recién en la reunión y lo hablamos en el COE central la información o sea las redes sociales el whatsapp le está ganando por ahí a la información oficial creo que tenemos que ser todos respetuosos de saber de que una persona que esté infectada por COVID-19 que puede ser cualquiera de nuestros familiares inclusive no tenemos por qué estigmatizarlo porque como decía la doctora recién dar los datos de esta persona porque no corresponde es una persona que está siendo tratada por una infección que es el COVID-19 que es una pandemia que está asolando a todo el mundo y que creo que nosotros como sociedad toda tenemos que estar más unidos que nunca ser serios y responsables a la hora de manejar la información porque por ahí realmente los el WhatsApp o la o toda esta de la información que se da causa mucho daño causa mucho daño inclusive aquellos familiares que han perdido a un ser querido por producto del COVID-19 y que ya realmente tienen un dolor y una carga emocional por haber perdido a ese familiar en muchos casos también tiene el problema de que la comunidad lo quiere aislar o estigmatizar creo que en eso como sociedad que somos como gente racional tenemos que ser prudentes y responsables y serios a la hora de manejar la información por protocolos solamente se dice cuántas personas infectadas hay en qué localidad y bajo ningún punto de vista se va a dar nombres apellidos de estas personas que hayan sido o que pueden estar contagiadas con COVID-19 yo lo último muy breve con respecto también a lo que se se pregunta el paciente cero en la casa cúmula precisamente ¿se puede regresar o no? bueno ustedes el primer caso que tuvieron fue de una adulta mayor con un nexo epidemiológico un familiar que viene del extranjero también en salud hay pacientes que se los estudia fuera de tiempo y pueden dar negativo lo concreto es que ustedes tienen todos los pacientes con nexo ustedes tienen todos los pacientes con nexo con nexo epidemiológico participó de la reunión que hacíamos hace un rato la doctora Ana Willington que es del área de epidemiología del ministerio de salud que en este momento se encuentra reunida con gente de nuestro hospital municipal y continuando esta investigación y este estudio que todos queremos determinar el tema del paciente cero que se encuentran